... Los vecinos de Merda batieron el récord de manifestaciones seguidas, casi 1.400. Durante unos cuatro años salieron a la calle todos los días, hace un cuarto de siglo. Luchaban para que no se estableciera a unos 700 metros de sus hogares, esto, un gran vertedero. Hoy continúan en la batalla porque denuncian que Merda se ha convertido en la cloaca de Europa. El tráfico internacional de desechos, de basura tóxica, hizo que saltaran las alarmas en el pueblo el año pasado, cuando llegaron hasta aquí hasta 70.000 toneladas de desechos peligrosos de Montenegro. Los churritos de Merda son los más buenos, ¿eh? Los que no queremos vertederos los tenemos ahora que fastidiar. Están hablando del vertedero, imagino que, claro, este tema muy controvertido aquí en el pueblo. Aquí ha habido un engaño, don Rafael, que fue hace 25 años que vendieron el vertedero como una cosa muy buena para el pueblo. Y, bueno, hubo gente que estaba a favor y gente que estábamos en contra. Hemos presentado infinidad de denuncias y hasta que no lo cerremos, no vamos a parar. Los pueblos inteligentes, cuando se dan cuenta de este tipo de barbaridades, evidentemente se pone, vamos, íntegramente el pueblo en contra y no lo consigue. Ahora, ¿a quién, Nerva, qué hicieron? Pues, Nerva, jugaron con los intereses de unos mineros que le dijeron que la mina la iban a cerrar por la crisis que padecían y enfrentaron al pueblo. Entonces hubo un enfrentamiento en el pueblo con un alcalde que pensaba que esto iba a ser la salvación de este pueblo y, evidentemente, fue la gran mentira y el gran engaño. Claro, ustedes denunciaban que se había convertido este pueblo en la cloaca, en el estercolero de Europa, porque están recibiendo residuos industriales tóxicos, peligrosos, de muchos países. ¿Es que acaso Grecia, Italia, Montenegro no tienen territorio para montar su propia infraestructura? ¿Por qué lo mandan a Nerva? Porque hay simplemente un negocio, que hay unos señores que ganan mucho dinero a costa de un municipio que lo que necesitaría es inversiones limpias y desarrollo limpio. En cualquier caso, esta industria, el sector, el tráfico de residuos es perfectamente legal. Lo que a ustedes entiendo que les gustaría es que no estuviera tan cerca del pueblo, ¿no? Que está a 700 metros. Lo que no es legal es que hayan engañado al pueblo como lo engañaron. Es decir, esto se montó para una capacidad de 300.000 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos y para 10 años de producción. Claro, llevan 25. Llevamos 25 años. Y claro, a los 10 años hicieron una ampliación. Los olores, los vuelcos de camiones, los incendios... Bueno, no tardamos nada, claro, en llegar al vertedero, ¿no? Como está aquí al lado. Estamos pasando ahora por el colegio, ¿no? Este pueblo tiene unos 5.300 habitantes, Juan. Sí. Hay muchos niños. Bueno, está perdiendo población por el vertedero principalmente y porque actividad económica dependía prácticamente de la mina. Y la mina la han reabierto hace pocos años, pero no está absorbiendo toda la población, diríamos, de la cuenca. Esto era un camping, me dices, ¿no, Juan? Esto montaron un camping cuando instalaron el vertedero. Y ahí lo tiene la situación, abandono. Los pájaros que montaron el vertedero, pues fueron los antiguos propietarios de la mina y algunos políticos que abandonaron la vida política y se dedicaron al mundo del negocio. Las puertas giratorias. Estamos intentando acercarnos a las instalaciones, ¿verdad? Sí, queremos ver la altura que está tomando el vertedero, los bancales y los posibles riesgos de desprendimiento del vertedero. A ver, nos resbalemos. Eso que estamos viendo es lo que denunciáis, ¿no? Esas nubes de polvo que se está llevando ahora el viento. Son partículas que se depositan fuera de las instalaciones. Y las más finas o las ultrafinas terminan a 700 metros que está la barrigada más próxima, donde viven personas. Estas balsas no formaban parte del proyecto originario. Estas son escorrentías, filtraciones de los lisiviados, que son las aguas contaminadas. Se acumulan aquí, esto es ilegal, la administración lo sabe, pero no actúa. Y giramos un poquito hacia la izquierda y ahí vemos esos bancales que duplican lo que es la capacidad del vertedero. Como haya mucha filtración de aguas de lluvia, que aparezcan las lluvias torrenciales, que aparecen, es posible que esos bancales se rompan y terminen prácticamente ahí. Rosa, tenemos aquí uno de los vídeos que tú recurrentemente, bueno, también con Juan, con tu marido, venís aquí y tomáis imágenes cada día para luego denunciar qué es lo que pasa con el vertedero. Vamos a ver uno de ellos que responde a la llegada de los residuos de Montenegro, ¿no? Residuos peligrosos. Ayer 5.300 toneladas. Mañana o pasado llegarán otras 9.000. Y así circulan los camiones y así funciona este vertedero tóxico. Depósitos de seguridad que según la Junta de Andalucía y el Gobierno de España están perfectamente preparados para gestionar ese tonelaje de residuos peligrosos. Todo ese polvo va en dirección Nerva y Río Tinto. Nerva y Río Tinto Hola, buenas tardes. Nos estabas contando antes que, claro, en este polvo los vecinos habéis luchado, pero también con el cuerpo, ¿no? Se encadenaron a las máquinas incluso. Sí, sí, sí. Este compañero fue uno de los que se encadenó, rodeado de antidisturbios y de guardias civiles, todos los días, durante toda la construcción. Esto de lo que hablamos, bueno, lo contó Televisión Española hace dos décadas y media. Las manifestaciones contra el vertedero de residuos industriales de Nerva han registrado hoy las escenas más violentas desde que comenzaron las protestas hace ya más de seis meses. Esa mujer estaba embarazada. La tumbaron en el suelo, se sentaron encima de ella, le pusieron la porra aquí en la nariz. ¿Ahí estás? Ahí estoy. Entre los detenidos de última hora se encuentra un miembro de la Coordinadora Ecologista Pacifista de Andalucía, José García Rey. Los vecinos de Nerva muestran así su rechazo a la instalación del vertedero de residuos industriales. Piden un referéndum. Quieren votar este proyecto. Nosotros lo que queremos son otra clase de industria y no precisamente eso, los residuos que no quiere nadie. Que es por lo que no lo quiere entrar aquí, porque no lo quiere nadie. Después de 25 años, cuando hacía esas declaraciones, ¿no pensabas que finalmente el vertedero iba a establecerse aquí? Hombre, pensábamos que no se iba a montar. ¿Se emociona usted un poco? No, porque, hombre, recuerdo aquellos tiempos y claro, lógicamente, se pasó mucho y las mujeres más que nadie. Nosotros estuvimos manifestándonos más de 1.200 días sin violencia de ningún tipo, aunque nos quisieron culpar de muchas cosas. Han hecho explosión dos artefactos junto a las casas del alcalde y de un concejal provocando daños materiales. Eran las 11 de la noche. Un artefacto de fabricación casera explotaba junto a la vivienda del alcalde de la localidad onubense de Nerva. Otro artefacto estallaba en una de las ventanas de la casa de un concejal causando numerosos daños materiales. Según el alcalde de Nerva, se trata de un acto más en la escalada de violencia que desde hace 16 meses protagonizan quienes se oponen a la construcción de un vertedero de residuos tóxicos en la zona. Desde la plataforma anti-vertedero, sin embargo, se niega cualquier participación en los hechos. Esto yo lo llevo viviendo desde que empezamos. Yo estuve detenido a base de porrazos y de patas. Nos detuvieron a cuatro y estuvimos hasta las una y media, las dos de la noche, encerrados en los calabozos de Barberde. Desde entonces no he levantado cabezas. Pero aquí estoy. Sigo luchando y lucharé mientras mi cuerpo me asombra. Yo diría que nos afecta muchísimo psicológicamente y que afecta muchísimo a la dignidad de la gente de Nerva y sobre todo nos afecta a la dignidad como pueblo. Alguien en algún momento ideó esta jugada maquiavélica en la que ganaron las administraciones que necesitaban un sitio donde alojar los residuos. En esa especie de juego, yo creo que todos los vecinos de Nerva hemos sido simple peones que nos hemos sentido utilizados. ¿Cómo seguís en esta guerra dos décadas y media después? ¿Esto es la lucha, sentís, de David contra Goliat? Podemos hacer cualquier cosa, menos que dando cruzado de brazo. Si eso está descartado, pues nuestra propia naturaleza. Este próximo viernes viene otro barco carga con residuos tóxicos. Puede ser de Chipre o puede ser de Grecia. Esta es una imagen aérea del vertedero, ¿no? Que se ve perfectamente. Esta mañana hemos estado aquí cerca de estas balsas de elixiviados. Treinta hectáreas tiene esto. Esto es la gestión de los residuos. Como se puede ver, esto está lleno de agua. Decían que los residuos estaban compartimentados, separados. Ahí hay todo tipo de inmundicia. Que como se puede ver, está todo mezclado. Mira, los camiones. O sea, también las medidas de seguridad que tienen los trabajadores. La exposición directa. Otra, más de lo mismo. Esta es la de las aguas. Fíjate bien cómo las aguas, un vaso que estaba lleno de agua y ha sido tapado con residuos. Ahora las aguas saldrán, se filtrarán y saldrán al cauce del río Tinto. Y ahora fíjate bien, el vertedero va encima de dos arroyos. Y el agua tiene que salir por algún sitio. Pues ha salido precisamente de abajo y se ha acumulado ahí. Con la de abajo y la de lluvia. Sacando el agua con un motor y tirándola al cauce del río Tinto. Los cojores se pronan, los llevados jugados, detectan vertidos ilegales desde el vertedero de Nerva al río Tinto. Entonces la Guardia Civil levanta un acta de infracción contra Befesa, que es la propietaria del basurero. Por arrojar a causos públicos el agua contaminada de sus instalaciones. Miren, ese es el cauce del río Tinto. Kilómetros de agua abajo. ¿Qué te parece? Podemos hacer chocolate con las aguas del río Tinto. ¿Qué será ese tipo de sustancia? Que esto tiene un pH 2, 2,5, que es ácido. Pues no es capaz de disorberla. Se quedan flotando en las aguas. 12 kilómetros, mira las flechas que tiene de los vertidos que hacen al cauce del río Tinto. A 12 kilómetros de las instalaciones, del vertedero. La administración, la administración mira para otro lado. En el parque Natura, en la sierra de Aracena, Pico de Aroche, cayó un camión y entraron los residuos en las viviendas de las personas. Tuvieron que evacuar a toda la aldea. Tiene tela. Ante la injusticia me rebelo y no me van a duplicar. Aquí tenemos tu narración de la llegada del Salón River. Trae 6.000 toneladas de residuos tóxicos que descargará en el puerto de Sevilla hasta que sean llevados al vertedero tóxico de Nerva. La noticia salta a los medios hace un año, ahora por estas fechas se cumple, por esta investigación, Rosa, que tú desarrollas, ¿no? Este es el permiso para el traslado de las primeras 40.000 toneladas que se hizo en 2019. Y traían más carga de la permitida. Y eso es lo que hizo el gobierno en respuesta a la petición de Ecologista de Nación. Y efectivamente descubrieron que era un barco que no estaba en el listado de los barcos permitidos para ese traslado, que traía más carga de la permitida. Y finalmente el gobierno impide o no autoriza la llegada de más barcos. Ahí es inmoral ya seguir ampliando, seguir recreciendo, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Vamos a hacer desaparecer el pueblo o qué? José Antonio Ayala, es usted el alcalde de Nerva desde hace seis años. ¿En qué situación se encuentra el vertedero? La empresa quiere regrecer los vasos de residuos peligrosos. Están prácticamente más del 90% en explotación. Con lo cual yo creo que nos encontramos en un punto muy complicado, donde después de 25 años sufriendo esa instalación, nos están diciendo que aguántense otros 25 o 30 años más. Y yo creo que eso no es de recibir. La compañía se dirige al Ayuntamiento de Nerva en noviembre del 2022. Evidente que nuestro deseo no es que eso se amplíe como ayuntamiento. Las licencias son unas cuestiones regladas, pero nosotros vamos a poner desde luego todo de nuestra parte para que eso no ocurra. La cuenca del Tinto es paisaje protegido y eso está a 100 metros o poco más del cauce del río. ¿Eso va a generar una subida del Producto Interior Bruto como para decir que tenemos que hacerlo? Creo que no. Creo que lo único que se está favoreciendo son los intereses personales de una empresa. José Antonio, la empresa que explota estos terrenos, la instalación, el vertedero, estaba obligada a pagar un canon equivalente, porque eran pesetas, a 1.200.000 euros anuales a este ayuntamiento. ¿Qué pasa con ese canon? Eso dura muy poco. Cuando yo entré al alcalde ese año, para mí que se cobró una sexta parte, 200.000 euros aproximadamente, la deuda está muy acumulada y no hay intención clara de subsanar la deuda con el Consistente. Para nada. Ni nosotros se la vamos a estar rogando. Lo que estamos intentando es que la Judicatura, a judicializarlo y a intentar cobrarlo por la vía ejecutiva. ¿Para qué se utilizaron los primeros años en los que sí que se cobró ese dinero? A nosotros se nos cargó de una serie de instalaciones, de servicios públicos. Podemos hablar de un teatro magnífico, de un centro de arte moderno y contemporáneo que es el Vázquez Díaz, que no hay otro igual salvo la capital de la provincia, de una piscina climatizada, de una piscina olímpica, de unas pistas de atletismo, de un centro social polivalente magnífico. Claro, todo esto que suena muy bien, pero claro, a ustedes les supone un gasto. ¿Es insostenible? Es insostenible, porque después las administraciones nos han seguido financiando como un pueblo de lo que somos, de 5.000 y pico de habitantes. ¿Usted como alcalde ha solicitado a la Junta que realicen algún tipo de estudio epidemiológico, de calidad de agua, de calidad del aire? No se ha hecho aquí nada de eso, ni se ha puesto ninguna cámara de detección atmosférica, como hay, por ejemplo, en el polo químico de Huelva o en el polo de Algeciras. ¿Por qué creen que la Junta no autoriza estos estudios? Pues eso es caro y es costoso, porque al final siempre nos utilizan como meros números y no como, decir, bueno, allí hay personas viviendo. Toda esta zona que es de residuos peligrosos, en extensión, para que la gente tenga una idea, podrían ser 60 campos de fútbol. Creo que es un despropósito. La Junta de Andalucía tiene las competencias, en este sentido, tendría la última palabra, pero no se pronuncia. Nosotros hemos intentado ponernos, por supuesto, en contacto con la Consejería de Medio Ambiente y han declinado el aparecer en el programa, en las declaraciones, así como la empresa, que tampoco nos ha contestado las llamadas. Desde que soy alcalde lo primero que hice fue pedirle cita a Carmen Crespo, que era entonces la consejera que llevaba esto. No me ha contestado. ¿Os sentís un poco David contra Goliat? Totalmente. Pero al final David ya no.